Amor De tal palo, tal astilla, ¿ves? Decime una cosa, este es el libro que yo pienso que es Es, sí Un año estuve tratando de acordarme El título Es el libro del cual hablábamos justo la noche antes Sí ¿Te acordás que me decía que el autor era rumano y yo se lo discutía? Esas discusiones eternas Bueno, es que nos enganchamos ¿Quién ganó? La discusión, digo Ya no importa ¿No querés llevárselo vos? No, 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 llévaselo vos, dale Y decirle que le mando un beso y que en la semana en algún momento paso Vale ¿Qué? O sea, es que estuve pensando en Mauro y lo que quería... No, ya está, no te preocupes Yo ya tomé una decisión Después te cuento ¿Vale? Te quiero Yo también Que tengas buen día, cuidate Qué divina ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Trabajado! ¿Todo tranqui? Bien, bien, bien. ¿Vos? ¿El juego ya llegó? No. No. No, no llegó. Decime a mí, decime qué pasa. No, necesito algo muy específico que le iba a preguntar a él. De última, vuelvo más tarde. Como quieras. Dale. Dale. Loco. Cuidate, eh. Chau, pibí. Nos vemos. Chau. Chau. Chau, chau. ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey, que trabajado! ¿Te saluda? Estás como loco. Estoy acá solo. Che, no te pregunté a qué hora volvía. No vuelve. No, no vuelve. No, porque tuvo un incendio ayer de la noche y, nada, no va a ir. Pero, ¿viste cómo es esto, no? No, el apaga los diseños y yo los genero. Rock. Tremendo el trastorno. Mirá Rock. ¡Viste! ¡Viste! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con el...? ¿Con el...? ¿Qué...? ¿Qué...? ¿Capaz me podés ayudar? Sí. Y no vengo dos veces. Obvio, decime, decime, decime. Capaz ustedes tenían unas llaves, unos candados antiguos, oxidados que no usen. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Lo dejo, Juan. Gracias. Mi amable. Hola, papá. ¿Cómo estás? Esto te lo manda Valeria. Es un regalo de parte de ella. Después, si querés, lo abrimos. Sí, se acordó de ella. Sí, si fuera por mí. Pero te voy a leer un solo capítulo, ¿no? No, no vamos a discutir. Te voy a leer un solo capítulo porque después me tengo que ir a la zarrajería. ¿Te parece bien? Qué bueno. ¿Te gusta? ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Quería ver tu reacción cuando veas esta preciosura. ¿No es una ternurita, Mauro? ¿Eh? Ah, Mauro se llama como el papá, ¿no somos iguales? Pobrecito. ¿Cómo pobrecito? Lo compré para vos a Mauro. ¿Eh? Para que nunca te sientas sola. Yo no me siento sola y no necesito ningún Mauro en mi vida. Bueno, ayer dijiste que podíamos convivir, ¿o no? Trabajando, trabajando. Bueno, trabajando, trabajando. Pero yo, no sé, no se puede quedar acá. Maca no va a querer, yo no me lo puedo llevar. Así que... Mauro es tuyo, siempre fue tuyo. No, 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 no. No es mío. El pobre pichicho es otra más de tus manipulaciones, ¿te das cuenta? Así que lo agarrás a Mauro y te lo llevas a tu casa, Mauro. Decile, decile. No puedo, no puedo llevarlo a casa, no puedo llevarlo a casa. Bueno, ese es tu problema. Mauro se muere de amor por vos. Ay, Dios. Ey. Dale. Aceptalo, Mauro. Mira que le juré, le prometí que no te iba a contar nada, Luis, ¿eh? No quiero traicionar su confianza. ¿Me podés decir cuál es tu problema? Si ella también confía en mí. Bueno, por eso, entonces, que surja naturalmente de ella. Naturalmente. Va a surgir. Va. Va a surgir. Por eso soy el padre y con mi bebé nos confiamos todos. ¡Ah, está bien! ¡Qué, déjate de hacer tanto problema! Buen día, mi amor, hijita de mi alma. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? ¿No pasaste anoche todo lindo? Sí. Bueno. ¡Ah, cabecito! Me encanta verte bien, ¿eh? Sí, perdón, pero si... Siento lo harás quemado. ¿No se te quemaron las tostadas? No, no, no. Las tostadas, mira, están perfectas, ¿eh? Un poquito más de leche, mi vida. No. ¿No? Bueno, no. Perdón, pero yo... ¿Eh? No hay caso. Yo siento olor a quemado y no sé de dónde viene. No, no. No sé de eso. Es normal. Las tostadas a veces dan ese olor. Perdón, mi amor. ¿Cambiaste de perfume o el olor a quemado viene de vos? ¿De vos? Sí. Sí, porque fuimos a una parrilla a celebrar. Claro. ¿No querés un poco más de mermelada en el café, Luis? Digo, ¿un poco más de leche en el café? Y a... Perdón, a celebrar, ¿qué? Si puedo preguntar. Que me propuso Casamien. ¡Ay, manchosa! Anda al baño, anda. Anda. ¿Se puede salir? ¿Por qué le contaste, mamá? Yo no le conté nada. No le conté nada, te juro. Palabra de mamita. ¿Te lo jurás? Te lo juro. Hay, sí, una cuestión de prestigio, pero que no radica como en los estatus en la afirmación de un distinto nivel social. Me voy a tener que ir yendo, viejo, ¿sabés? Por casa va todo bien. Quédate tranquilo. Flavia está bien. Tus nietos también. Vas bien. No sabés que bien en casa es una manera de decir esto. Bastante enquilombado. Valeria me dijo que después va a venir en la semana porque te quiere dar un beso y que te extraña mucho también. A ver si me la convencés. Tengo ganas de hacerte abuelo otra vez. Quiero que vuelvas a tener un nieto entre tus brazos. Con tu apellido. Me llega a escuchar Ariel y me mata. Te quiero mucho, papá. Cuidate. No me hagas culombo con las enfermeras. ¿Sí? Yo necesito despejarme un poco, ¿sabes? ¿Dónde hay una cerrajería por el barrio? ¿Cerrajería para qué? No, de acá, yo me ocupo. Me voy a cambiar y me voy. Sí, mi vida, andá. Andá tranquila. Andá. Andá. ¿Por qué le haces esto? ¿Qué le hago o qué? Lo de siempre, Luis. ¿Que la cuido? ¿Soy el padre? ¿Está mal? No. Flavia Anónimo. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? Llegó correspondencia. ¿Qué pasó? Para vos. ¿De quién? O sea, Anónimo dice. ¿Pero quién te la dio? Está debajo de la puerta. Ah, bueno. Ay, qué raro. Desde la primera vez que te vi, me dije... Uy, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Y ahora sé dónde encontrarte. Cuando escuches esta música, quiero que pienses en mí. Ojalá te guste como te gusta ella. Digo, ojalá te guste yo como te gusta esta. Esta música. Bueno, no sé, espero se entienda. Firma Amante Anónimo. ¿Qué hice? Ya. ¿Qué hice? Nada, promoción de jabón en polvo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Con una estrella fugaz te confundí la otra noche. Si te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar. Déjame llorar por ti. Déjame llorar. Déjame llorar por ti. Siendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor Yo no lo puedo creer, vos sos un imbécil Juan Dale Juan Juan, ¿estás bien? ¿Sos vos? Sí, dale Juan ¿Estás bien vos? ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien, no me pasa nada ¿Vos volaste, Juan? No, 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 sí, sí ¿Estás bien vos? Yo es que casi le atropello a ella No, yo estoy bien No, no, yo estoy bien No, no estás bien, no ¿Por qué? Sangre, acá, acá ¿Tenés ahí sangre? ¡Ay, te duele! No, no, no dude Puede ser que me salió sangre porque estuve mucho tiempo abajo del sol Entonces tengo problemas de depresión No, 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 no ¿Qué hacía parada ahí? Te venía a agradecer por todo No, no, tienes nada que agradecerles Nada Casi te mata con esa bicicleta. Siempre haces lo mismo, Juan. No mirás. Hacé un juicio. Eli. Eli. Bueno, eh... Les voy a pedir los papeles... ¡Lasco! ¿Qué hacías, papá? No lo viste. Disculpame. No te tengo que disculpar nada. Te debo la vida. Estamos hablando de reliquias históricas. Sí, de reliquias históricas. Y estos recandados fueron recuperados uno por uno del Titanic. No, no puedo venderlos por separado. Eh... Perfecto, entonces, doctor. Sí, quédese tranquilo. Ya tengo las placas y los moldes listos para entregárselo. Sí, quédese tranquilo. Nos vemos en un rato. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de vos. Gracias, mamá. De cómo estás progresando. Y me gustaría que algún día me invites a tu trabajo y pueda verte trabajar. Pero ver una boca careta no está bueno, ¿eh? Sacar una muela, sangre por todos lados. Es un asco, mamá. Nada de lo que vos haces es un asco para mí. Es un mijito chiquitito que está creciendo. Bueno, escúchame. Hacemos así. Baja el flujo de trabajo y hacemos una visita. Te muestro dónde trabajo, mis compañeros, ¿sí? Eso me gusta. Bueno. Porque vos sos mi chiquitín. Me voy, mamá. De yo en la tarde. Ay, te olvidaste el maletín. ¿Me podés explicar qué es esto? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Tejo. Sí, ya veo que teje. Yo no puedo creer que vos estés tan tranquila. A nuestra hija le pasa un tren por encima y vos te pones a tejer una bufanda en verano. ¿A dónde vas? Te estoy hablando. ¿Vos no te ibas a trabajar? No puedo. No puedo. Tengo la cabeza ocupada. En otras cosas. Nuestra hija me preocupa. Con esta cara no puedo ocultar nada. Se me nota todo. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Dígame. ¿La lista? Sí. Sí, está. Pase, pase. Pase. Yo lo voy a llevar a donde está Lali. No, no. Vos discúlpame a mí. Yo en realidad venía a cualquiera. Es eso. Venía a ver a mi papá. Pero bueno, no. Sí, estoy bien. En realidad, yo te agradezco que vos hayas venido hasta acá. Pero no hacía falta, de verdad. Lo que te está pasando es algo muy fuerte producto de lo que te pasó ayer en la noche. Pero no, 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 no. A veces uno se queda como con la sensación, uno. Digo, las víctimas se quedan con la sensación de que le deben la vida al otro. En este caso a mí. Sí, es que sí, te le debo. No, no es así. No, a mí me hubiera pasado esto con cualquier otra persona en cualquier otro lugar. Y seguramente tratás así a todas, ¿no? Las cuidas como me cuidaste esa noche. ¿Qué? Y decís lo que pensás también. No, es distinta con todas las demás. No. Es... No, es de otra forma. No, no es igual. No, no lo creo. Yo sé que pasó algo especial ayer. Y vine a confirmar lo que siento. ¿Qué? Que te pasó lo mismo. Si vos te quedás, yo me quedo. Pero si vos salís, yo salgo con vos. ¡Vamos! Puede ser que lo que duela es no entender. Puede ser que estés aquí.